¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan de Aparato Hoy tengo cara de felicidad, ahorita Por tres motivos, motivo número uno ¡Hostia! ¿Por qué estos días no estamos durmiendo con el gallo? En el vídeo de hoy os contaremos Cómo es esto de dormir en una flagoneta Cinco personas, todo el equipo de Menos Cabeza y mi hermana ¡Gallo! Que te quiero mucho, ¿eh? Y se está muy bien contigo, pero estamos tanto tiempo juntos Que parecemos culo y mierda Ahora no sé quién es el culo Y quién es la mierda, bueno, ayer hicimos el documental Del estreno de... Perdón, el estreno del documental De Hermanos Titanes en Lloret de Mar Que es como mi casa, estaba mi padre Estaba mi hermana, evidentemente, muchos amigos Y mucha gente en la sala Y gustó mucho, así que Segundo motivo Este perro me tiene acojonado Segundo motivo de felicidad Y tercer motivo de felicidad Estoy corriendo por unos parajes increíbles, ¿eh? Aquí por donde estoy corriendo hoy Es donde corría cuando era Un reno a cuajo pequeñito y jugaba fútbol Ahí en División de Honor Justo antes de debutar en tercera división Y las pretemporadas corría por aquí Al lado de casa de mi padre Hoy, esta tarde, viernes, estamos en Valencia Sábado estamos en Alicante y en Murcia Domingo estamos en Málaga y en Marbella Lunes en Cádiz Martes en Sevilla Bueno, aquí abajo Todas las salas Las dos horas antes Como siempre Firma de libros Camisetas Bueno, traemos un poco de todo Fotos con vosotros Charlar, etcétera Y luego pase gratis del documental Y sin reservar Aquí, todas las salas Venga ¡Vamos allá! Chau, 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 chau Muy buenas, Valen ¿Qué pasa? Aquí estamos, macho He venido desde Madrid En un vuelo corriendo Mi mujer casi me mata Ahora que no me escucha Y he venido para verte Porque te sigo Y decirte una cosa Que el año que viene Nos vemos en la Titán Es mi reto Ya te lo he comentado Y espero que el año que viene Nos veamos allí Y recordemos este momento Tenemos justo un año Un beso muy fuerte Y te quiero mucho Familia Así es como se hacen Las duchas en mi casa Cuando uno viene de correr Así con toda la sudada Claro, además Esto ahora lo tenemos que subir A la furgo Con lo cual Para que no quede sudad ¡Para! Venga, Fotoli Vamos ¡Vamos! Esto ya viene de familia, eh Fotoli, Fars Sí, sí ¡Hostia! ¡Upa, cabrón! ¡Ah! Tan valiente Tan ultraman ¡Ay, espera! Cuidado las sabatas ¡Fora! ¡Hostia! ¡Las zapatillas! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Y no había un poco De agua caliente, para? ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ese te llenó estos inus! Acaba de decir así Facilmente Así se limpian los cerdos Bueno, pero así Lo hemos hecho toda la vida ¿No? Aquí en casa Al venir de la oficina ¿No? De la playa De correr, etcétera ¡Ah! Por cierto ¿Qué te pareció el documental? ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Vamos! Yo os digo una cosa Si Valentí San Juan Sr. Es decir, el progenitor Es decir, el Valentí San Juan Original Le he dado aprobado El que tengo aquí colgado No, no ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Far-lo fuera, para! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, Morfeo? ¿Vamos para la oficina o qué? Aquí sí está a gusto, la verdad Si quieres O se va a él O se nos va a nosotros Vale ¡Uh! ¿Ultimátum o qué? Ultimátum ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, esto es como una moción De censura o qué? Sí, sí ¡Hostia! ¿Quién es Pedro Sánchez Y quién es Rajoy aquí? Rajoy sería azúbastis ¡Ah! ¡Ah! La madre que nos parió ¡Eh! ¡San Juanita! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí colando un rato Muy bien Bueno, aprovecha para currar en la cama Que ahora cuando estemos en marcha Mira Cuando estamos en marcha Estamos los dos aquí sentaditos Como buenos hermanos Aquí está Pela conduciendo Aquí va Víctor Y luego, pues a la hora de dormir Vamos a dormir aquí Sí Oye, ¿te has traído calcetines limpios? Eh, no ¡Ah! No me he traído calcetines ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah, fantástico! Mira, qué bien, muy bien Bueno, pues mira A ver, os enseño un poquito Porque por aquí Pasa que como estamos empezando La gira y todavía tenemos aún mucha cosa Aquí va a estar el baño Aquí va a estar Neverita Aquí los fogones Y aquí es un poco Toda, la pedazo De fin ¿Cómo se llama esto? ¿Home Cinema? No ¡Ah! Motorhome 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 Aquí abajo todas las Oye, jabalí, tío Estoy preocupado ¿Qué haces ahí en la fornoleta del amor Que empiezas la gira con Pelayo, Rubén, con Víctor, con Mercé? Yo estoy aquí en un monasterio en Aranzazu, tío Madre mía Pero estoy preocupado Porque ahora me vas a mandar al palco o qué Yo te echo de menos también, tío Pero es que claro Si ahora vuelvo a casa Hoy A cuidar el castillo Imagínate que vas a estar tan, tan bien ¿Y yo qué voy a hacer, tío? Aparte de limpiar la casa Para cuando vengas tú y me digas Oye, Zugasti Que vivo mejor con ellos que contigo Apaleada guapa aquí, ¿eh? Pero mira que estoy más guapo Mira, 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 mira Espectacular Disfrutad Pero no mucho Que me pongo muy triste ¿Tú qué votas? ¿Que cuando volvamos Volvamos para la oficina? ¿O nos quedemos a vivir aquí Y Zugasti al palco? Yo te lo he dicho así antes Así, con la boca pequeña Pero lo voy a decir con la boca grande Nos quedamos aquí Zugasti al palco Y vos, la emoción de censura Lo siento, Yvonne, tío Pero es que llega un momento Que ya se te quiere Pero eres demasiado intenso Mira, no explicamos la anécdota De Gerard Quintana No, no Esto Que no haya escuchado la entrevista En la radio Ya sabrá Bueno, BAST Un poquito de paisaje Y familia Os estamos esperando en la gira Con muchas ganas de veros Abrazaros Daros algún beso Y hacernos un Gerard Quintana Chaval No os riáis Que también sabéis la anécdota Marranotes Vamos a bailar Ihhh Ha ha ¡Vamos! ¡Vamos!